Y en este momento nos vamos a enlazar vía Zoom con Tefi Valenzuela, que si mal no recuerdo está en Perú, ¿no? Así es. Hola, Tefi. Se fue de gira. Hola, Pati. Hola, ¿cómo están? ¿Estás trabajando allá en este momento? Sí, en este momento estamos terminando la quiera de, bueno, comenzando la quiera de promoción en Perú. Y, bueno, muchas gracias por el enlace. Igual acabamos de salir del foro y quería comentarlo con ustedes. Oye, ¿y tu familia qué tal? ¿La viste a toda? Pues no todavía, porque ellos viven en provincia y yo todavía estoy en la capital, pero ya pasado este fin de semana, que son elecciones, ya nos vamos a juntar. Qué bien, felicidades. Tefi, tenemos la noticia de que este día te depositó Eleazar el primero de los tres pagos. Mentira, todavía no me ha llegado nada. Es más, acá tengo el voucher, está en cero. No, mete tu dinero a Banco Azteca, porque yo creo que por eso no te está llegando. No, no hay ningún depósito hasta esta hora, creo que tiene hasta las 12, que sea el día 7. Ajá. Pero hasta ahora no ha depositado absolutamente nada. Oye, pero fíjate que a nosotros nos llegó, nos filtraron el depósito por 140 mil pesos que se hizo alrededor de este mediodía. Por eso justamente te estamos marcando a una cuenta tuya de un banco en México. A lo mejor es apócrita la ficha. Bueno, quizás le está demorando horas en llegar, porque a mi cuenta todavía no ha llegado nada, acá está la prueba. Bueno, ahora te la vamos a compartir para que cheques, porque esta ficha fue hecha, este depósito fue hecho al mediodía de hoy. ¿Tienes varias cuentas o nada más una en donde...? Yo no tengo una en México. Ok. Yo no tengo una en México. Pero la verdad no, no, no ha llegado, no ha llegado, no sé, de repente de un banco a otro toma horas en llegar, vamos a ver hasta el final del día, ¿no? Y tenemos entendido que ese es el primero de tres pagos que tendría que hacer cada 20 días para completar los 420 mil pesos que acordó contigo. Cada mes, creo. Ah, ok, cada mes. Sí, creo que serán en cada mes, sí. Vamos a ver si es que eso se cumple, pero pues eso debería ser. Ok. ¿Y qué piensas hacer con esos centavos? Pues en realidad me parece que no es nada, porque solo uno de esos se va a ir en pagar los abogados que gasté. Eso sí. Sin contar los pasajes que tuve que pagar para regresar en cada audiencia, estaba trabajando entre Estados Unidos y acá y haciendo mi producción. Y la terapia que por dictamen me corresponde por un año, pues la verdad que eso apenas sí alcanza para eso. Claro. Oye, Tefi, y hablando de terapia, ¿cómo van tus avances en ese sentido? ¿Qué te dice tu terapeuta? Pues muy bien, estoy haciendo coaching, estoy haciendo algunas terapias también con la psicóloga. Pues, pero es un proceso, ¿no? Yo, la verdad, yo siempre digo, yo no me voy a poner a llorar, ni a victimizar, ni a decir, ay, mira, estoy mal para que la gente le dé pena, porque no, yo estoy siendo una mujer fuerte, estoy trabajando, estoy ahora en mi país, estoy visitando los programas en los que he trabajado también muchísimos años. Entonces, pues nada, estoy enfocándome en trabajar, en avanzar en mi vida, tratar de llevar, sobrellevar esta etapa que tengo que pasar con las audiencias y así, junto con mi trabajo y no dejarme caer. Y eso es lo más importante, creo, este, no estar triste, no estar encerrada ni deprimida, sino al contrario, seguir trabajando y seguir esforzándome. ¿Hay alguna otra audiencia que quede pendiente donde tú vayas a reencontrarte o verte cara a cara con Eleazar aquí en México, Tefi? La verdad, lo que, bueno, quiero, aprovecho que ustedes están conectados, yo nunca le di el perdón, él tiene una libertad condicional, que como la palabra dice condicional, tiene que cumplir ciertas condiciones. En caso él violara estas condiciones que le puso el juez, pues volveríamos a alguna audiencia y se revisarían estas medidas. Incluso se puede disolver la decisión del juez si es que él no cumple con estas condiciones. Entre estas condiciones es el pago de este acuerdo reparatorio, la terapia, el que se acerque a ti, según tengo entendido, o hable de ti o de tu familia, ¿cierto? Sí, no se puede acercarle. Sí, no, no puede, no puede hacer ninguna de esas cosas y, bueno, también tiene que ir a firmar y tomar citoterapia. La terapia tenía que haber hecho unas disculpas diferentes, pero tampoco ya lo hizo, creo que ya violó una de las normas, pero vamos a ver qué pasa con el proceso. No, no sé cómo se va a ir llevando esto. Es decir que tus abogados sí presentaron algún recurso o una queja porque la disculpa no fue lo que acordaron? Creo que sí se les mandó un e-mail porque tenían que haber hecho un acuerdo antes de sacar esa disculpa y no tenía que haber sido por video, tenía que haber sido en una conferencia de prensa, lo cual no hizo. Y eso es lo que pues ordenó, sin embargo, creo que no lo ha cumplido, ¿no? Oye, pues nosotros tenemos aquí, insisto, la ficha de depósito, no la hemos podido extender para no poner tus datos que son personales, te la vamos a compartir para que tú cheques. Ah, pero me gustaría que me la pasen para ver si es que os equivocaron de cuenta o qué, porque no la he visto. Esperemos que no, ahí está justo por el monto de 140 mil. Ahí está, transferencia existente. Porque te diré que se inventan tanta cosa, incluso una revista diciendo que me van a deportar, una revista diciendo que otorgue el perdón. Yo no entiendo de dónde se inventan tantas cosas sin pruebas, sin ningún fundamento, que ya una transferencia no me sorprendería que se la inventen también. Bueno, pues vamos a ver si es, si es fidel. Ojalá que sí sea verdad. Sí, que claro, porque si no, según tengo entendido, hoy termina el plazo, ¿no? Hoy culmina el plazo para que deposite él. Sí, debería ser el día de hoy. Uf, qué barbaridad. Pues seguiremos aquí esperando y buscándote a ti para confirmar el que lo haya recibido o no. Gracias, Tefi. Pues sí, gracias, Tefi. Mucha suerte. Gracias a todos. Saludos hasta Lima. Mucha suerte. Bye, gracias. Chao, chao. Sabes que nunca dejamos de pensar en ti. El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día, completitos, notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!